Música Seguimos trabajando con más fuerza y más fe para apoyar a las pymes y con ello fomentar su crecimiento y desarrollo. Trabajamos todos y por todos y nadie aquí se quedará atrás. Es un compromiso que tiene el Ministerio de Industria y Comercio a través del Vice-Ministerio de Momento a la Vivir. Mejorar la capacidad digital de nuestros negocios. Vamos a traer un programa que se llama Mi Municipio Digital con el cual de una manera muy importante vamos a impactar el comercio electrónico de la avance. Música